El Espíritu Santo 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 Olvídame, yo quiero tu amor, ya me cansé de darte calor Y recibí nada solo del precio de tu corazón Olvídame, yo quiero tu amor, ya me cansé de darte calor Y recibí nada solo del precio de tu corazón Búscate otro amor, y olvida lo que nos unió Búscate otro amor, el mío ya se terminó En tu vida soy un loba, no puedes negarlo Se te nota que a su final no piensa en mí Pero el río se desbordó, ya no aguanto tu proceder Búscate otro amor, ya me cansé de darte calor Y recibí nada solo del precio de tu corazón Olvídame, yo quiero tu amor, ya me cansé de darte calor Y recibí nada solo del precio de tu corazón Búscate otro amor, y olvida lo que nos unió Búscate otro amor, y olvida lo que nos unió Búscate otro amor, y olvida lo que nos unió Búscate otro amor, y el mío ya se terminó Búscate otro amor, y olvida lo que nos unió Búscate otro amor, y el mío ya se terminó Búscate otro amor, y olvida lo que nos unió Búscate otro amor, y el mío ya se terminó Búscate otro amor, y olvida lo que nos unió Búscate otro amor, y olvida lo que nos unió Búscate otro amor, y olvida lo que nos unió Búscate otro amor, y olvida lo que nos unió Eres mi tierra y mi tierra, eres mi eternidad y tu No te vayas nunca de la vera mía que sin tu cariño yo me moriría No te vayas nunca de la vera mía que sin tu cariño yo me moriría A veces tu amor me hiere, a veces me hace feliz, te quiero a un pesar de todo No puedo vivir sin ti, eres mi fuente y mi ser, mi ocurrida y mi luz Eres mi cielo y mi tierra, eres mi eternidad y tu No te vayas nunca de la vera mía que sin tu cariño yo me moriría No te vayas nunca de la vera mía que sin tu cariño yo me moriría No te vayas nunca de la vera mía que sin tu cariño yo me moriría No te vayas nunca de la vera mía que sin tu cariño yo me moriría No te vayas nunca de la vera mía que sin tu cariño yo me moriría No te vayas nunca de la vera mía que sin tu cariño yo me moriría No te vayas nunca de la vera mía que sin tu cariño yo me moriría Eres como una bebeca, al sol que te toca bailar Tú no sabes lo que haces, no sabes por dónde andar Tienes la cabeza, niña, llena de cositas raras Y mientras que tú tocas pie, no te haré más de nada Como una veleta en tu corazón, viene y te marcha sin una razón Como una veleta juega con mi amor, y de esa manera no te quiero yo Como una veleta en tu corazón, viene y te marcha sin una razón Como una veleta juega con mi amor, y de esa manera no te quiero yo Me tiene enloquecido, tus oídos y tu boca Pero no quiero entregarte mi pasión que se debota Porque tiene la cabeza llena de cositas raras Y mientras que tú lo cambies yo no te haré caso en nada Como una veleta en tu corazón y en él te marcha sin una razón Como una veleta juegas con mi amor y de esa manera no te quiero yo Como una veleta en tu corazón y en él te marcha sin una razón Como una veleta juegas con mi amor y de esa manera no te quiero yo Como una veleta en tu corazón y en él te marcha sin una razón Como una veleta juegas con mi amor y de esa manera no te quiero yo Como una veleta en tu corazón y en él te marcha sin una razón Como una veleta juega con mi amor y de esa manera no te quiero yo Como una veleta en tu corazón y en él te marcha sin una razón Como una veleta juega con mi amor y de esa manera no te quiero yo En el firmamento brillan los luceros y en mi pensamiento tus ojitos negros Pájaro sin hilo yo seré sin ti, quédate conmigo y me harás feliz Como tenis tienta, como blanca nieve, es la fantasía de mi corazón Eres la princesa que soñé mil veces, eres tú mi amor A tu vera siempre quiero navegar, con el mar en calma y en la tempestad Que todo armonía no aflojará, que el rey es mío y no será En el mes de mayo los campos florecen, cuando tú me miras todo resplandece Cántalo sin agua en los seres sin ti, fuente inagotable si estás junto a mí Como tenis tienta, como blanca nieve, es la fantasía de mi corazón Eres la princesa que soñé mil veces, eres tú mi amor A tu vera siempre quiero navegar, con el mar en calma y en la tempestad Que todo armonía no aflojará, que el rey es mío y el timón será Sabes que te quiero hacer mi compañera Y estás siempre unido a tu piel morena Cuando estoy contigo todo es de color Mil estrellas bailan a mi alrededor Como tenis tienta, como blanca nieve, es la fantasía de mi corazón Eres la princesa que soñé mil veces, eres tú mi amor A tu vera siempre quiero navegar, con el mar en calma y en la tempestad Que todo armonía no aflojará, que el rey es mío y el timón será A tu vera siempre quiero navegar, con el mar en calma y en la tempestad Que todo armonía no aflojará, que el rey es mío y el timón será A tu vera siempre quiero navegar, con el mar en calma y en la tempestad Que todo armonía no aflojará, que el rey es mío y el timón será A tu pueblo siempre quiero navegar, con el mar en calma y en la tempestad, de tomar comida no nos pagará. A tu pueblo siempre quiero navegar, con el mar en calma y en la tempestad, de tomar comida no nos pagará. A tu pueblo siempre quiero navegar, con el mar en calma y 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 en calma. A tu pueblo siempre quiero navegar, con el mar en calma y 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 Fue tan bonito que tú me quisieras, lo mismo que yo Lleva que el tiempo de amor interlumbra, mi poco son Convertiste en risa, mi llanto, me hiciste feliz Ahora estoy solo, lo mismo que antes y no sé vivir Nube de verano cuero, tu caricia y tu beso Tú ya no estás a mi lado, reviviendo, ven el de miedo Y desde que me dejaste, yo sin tu querer me muero Nube de verano cuero, tu caricia y tu beso Tú ya no estás a mi lado, reviviendo, ven el de miedo Y desde que me dejaste, yo sin tu querer me muero Nube de verano cuero, tu caricia y tu beso Tú ya no estás a mi lado, reviviendo, ven el de miedo Y desde que me dejaste, yo sin tu querer me muero Nube de verano cuero, tu caricia y tu beso Tú ya no estás a mi lado, reviviendo, ven el de miedo En el campo una mañana Con tus ojos me encontré Y de mi niña tan guapa Que de ti me enamoré Desde entonces solo pienso En tenerte junto a mí Y decirte que te quiero Y solo digo pa' ti Ay, candela, dame tu querer Ay, candela, no me digas Desde el día que te conocí Que estoy loco por tu amor Ay, candela, dame tu querer Ay, candela, no me digas Desde el día que te conocí Que estoy loco por tu amor Quiero a toda mi alegría Mi ansiedad y mi pasión En ti pienso noche iría Tu cariño, mi ilusión Nunca nos separaremos Si te quedas junto a mí Hasta el fin voy a quererte Contigo yo soy feliz Ay, candela, dame tu querer Ay, candela, no me digas Desde el día que te conocí Desde el día que te conocí Que estoy loco por tu amor Ay, candela, dame tu querer Ay, candela, no me digas Desde el día que te conocí Que estoy loco por tu amor Ay, candela, dame tu querer Ay, candela, no me digas Desde el día que te conocí Que estoy loco por tu amor Ay, candela, dame tu querer Ay, candela, no me digas Desde el día que te conocí Que estoy loco por tu amor Ay, candela, dame tu querer Ay, candela, no me digas Desde el día que te conocí Que estoy loco por tu amor Ay, candela, dame tu querer Si alguien te engaño Te quiero y quiero darte la ilusión que tanto necesitas Olvida tu pasado y ven a mi uniéndote a mi vida Corazón, dormido corazón Despierta de tus sueños que te llama el amor Corazón, dormido corazón Al río de tus besos yo le daré calor El tiempo de tu amor renacerá estando junto a mi amor Corazón, dormido corazón Conmigo encontrarás lo que la llena A mí jamás te quiero, amor Te quiero y quiero darte la ilusión que tanto necesitas Olvida tu pasado y ven a mi uniéndote a mi vida Corazón, dormido corazón Despierta de tus sueños que te llama el amor Corazón, dormido corazón Corazón, al río de tus besos yo le daré calor Corazón, dormido corazón Despierta de tus sueños que te llama el amor Corazón, dormido corazón Al río de tus besos yo le daré calor Corazón, dormido corazón Corazón, dormido corazón Despierta de tus sueños que te llama el amor Corazón, dormido corazón Al río de tus besos yo le daré calor Corazón, dormido corazón 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 Gracias.